¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas? Aquí es Rafa y Rafa 2000 en un gameplay de Happy World 2. Y bueno, básicamente esta serie tan esperada, por fin encontré el mapa oficial. Y bueno, nuestro objetivo principal, ya saben, es coger algo de madera para poder sobrevivir la primera noche, ¿no? Así que, básicamente, quiero encontrar una aldea, puesto que sin una aldea no tendríamos muchos ítems, ¿no? Así que, bueno, básicamente, espero encontrar alguna aldea por alrededor, así que vamos aquí un rato a caminar y veamos qué pasa. ¡Oh! En efecto, allá hay una iglesia, ¡vamos! Es que si eres positivo, le ando orando a Dios para que me saliera una aldea. No se preocupen, todo calculado. Y bueno, básicamente voy a comenzar a traer a mi hermana también en estos gameplays, para los que les guste ver a mi hermana y a mí pillar como locos. Así que, oh, me va lagueado. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡No! 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 ¡Susto! ¡Oh! ¡Botas! ¡Siete de obsidiana! ¡Vámonos para el portal! Nos ponemos las botas y nos vamos. Hay que ver qué tantas cosas hay. Vamos aquí a buscar algo de madera. En efecto, aquí hay unos árboles y vamos a coger madera. Vamos. Subiría algo el volumen. Bien. Ahí ya está. ¿Se escucha bien? Bien. Vamos a también a coger algo más de madera porque vamos a necesitar mucho para sobrevivir noches saliendo a matar creepers y justo así, ¿no? Vamos. Todo calculado el día de hoy. Hasta el número de madera tenemos calculado. Justamente necesitaba seis. Vamos. Ahí. Una mesa de creación y nos hacemos un número. Y ahora... Aquí hay unos aldeanos. Voy a... Están cultivando. ¡Wow! 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 ¡No me lo creo ni yo! Piendo a aldeanos cultivar. Y abriendo y cerrando puertas. No me lo creo. Eh... Disculpenme. Aquí está. Ya. Bien. Ya se van. Este se fue corriendo. Bueno, bueno, bueno. Al parecer ya tienen memoria. Memoria, ¿sabes? Inteligencia artificial. Aquí nos vamos a meter en esta casa para ver... ¿Qué tal? Aquí hay una granja. ¿Vale? ¿Vale? Eh... Esto me trae buenos recuerdos de Happy World 1, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Casi me cierra la puerta en la cara, ¿eh? ¡Cultivando! ¿Cultivando, verdad? ¿Sí? ¡Ah! ¿Querrá que cultive aquí? Eh... ¿What? Está poseído. Bueno, bueno. Ya tengo el título. Al día nos poseídos. Eh... Nos vamos a asomar por aquí. ¡Uh! Veo un brazo. Vamos aquí a ver... ¡Oh, el susto! ¡Pobrecito! Se ha quedado atorado. Ha pasado la tormenta de arena. Vamos aquí a quitar la tierra. Vamos aquí a quitar la tierra bien. Más o menos así. Y como le he salvado la vida, está en deuda conmigo. Aquí... ¡Oh! Vamos a que libros. Aquí hay una mesa de crafteo que nos sirve para hacer un pico. Y vamos aquí a coger el pico. Y a buscar un lugar donde podamos hacer una mina. Espero que los aldeanos no se metan en mi mina porque si no van a pillar... ¡Eh! ¡Un puente! ¿A dónde nos llevará el puente? Nos llevará... Eh, mira. Aquí, por aquí, hay algo de semillas. Aquí está el camino a seguir. Y aquí acaba. Y aquí está la aldea. En cambio, si vamos por el puente... Aquí tengo un pan, por si acaso... Espera. Está en pacífico. En efecto, lo ponemos en difícil. Y vamos a intentar subir un poquito. Aquí. Subimos. Subimos. Aquí. Subimos. Y cogemos el pico de madera. Y vamos a ver. Aquí hay una lámpara. Me caigo. Sigo corriendo. Aquí hay una casa. ¿Dónde están los aldeanos? Es que... Es que... Es que... Solamente... Hace falta que yo quede traumatizado con los aldeanos haciendo el amore. Como cuando estaba jugando con León en el Mr. Game Boss. Y estaban unos aldeanos pervertidos ahí. ¿Vale? Todos están cultivando. ¿Ok? Un día extraño... Vamos a quitar esto. Para que puedan salir. Que salieron mal generadas las estructuras, ¿eh? Te ríes de mierda. 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 Me dan ganas de sacar un arco. Y le voy a escribir en el chat que te reviento, ¿eh? A ver... ¿Cómo se escribía? Así. Luego así. Y luego... Así. Re... A ver si me entiende, ¿eh? 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 ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Eh? Que te reviento. Bien. Vámonos. Aquí siguen estos tíos cultivando. Hola, me meto en la bola. ¿Qué tal? Uy. Uy. Uy, 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 uy. Estos me andan metiendo todos aquí. Yo quiero cultivar también. Ahí está. Bien. Acaban de quitar uno ahí. Lo vi. Quité... Yo lo... ¡Uy, eh! ¡Gelá! Insistentes, eh. ¡Ay! Toma. La va a romper, la va a romper, la va a romper. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Se enojó, se enojó! Ahí está. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Andan partiendo los cultivos! ¡Oh, oh, oh, oh! Me anda crasheando. Me encerraron. ¡Oh, no! Laj, laj. Hay mucho laj. Llevamos siete minutos. Aquí está la iglesia, tal y como la recuerda en Happy World 1. Si no fuera por la iglesia, no... ¡Amén! ¡Me da un lagazo! ¡Ehm! ¡Jesucristo está aquí! ¡Dios está aquí! ¿Qué demonios es esto? Es una oveja. ¡Ehm! Aquí hay una casa. Necesito encontrar una de esas casas grandes de la leche. Aquí hay unos aldeanos como... Como... ¡Oh, oh, oh, oh! Como no sé qué. Necesito encontrar una casa grande antes del amanecer. ¿Dónde podré dormir? Con esa casa podré dormir, como he dicho. Y... Pues... Estaré en paz por siempre. Entonces, descanse en paz. Bueno. Vamos a recoger algo de cultivos. Aquí. 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 Aquí y aquí. Se me mete una oveja. Bien. Ahí hay... Ahora... Ahí hay una casa extraña. Pero bueno. Yo me voy a meter en esta casa con librerías. Aquí. Bien. Ahora... Como la casa salió mal... Entonces, aldeanos, por favor, no me matéis. Aquí ya tengo todo. Entonces, aquí es donde voy a hacer una mina. Pero necesito carbón. Me llevaré mi mesa de crafteo. ¡Qué leches! Vamos. Ahí. Bien. La recogemos. Y... Abrimos, cerramos. Y... Les recomiendo un video. Y es la review de un jefe maestro del tamaño de... No sé. No sé de qué es. Me anda dando lagazos. Pero es normal. El mundo se está generando. ¡Oh! No, 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 no. Se anochece. Se anochece. 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 Anochece y salen los zombies. Así que me voy a meter en una casa donde haya aldeanos. Hola, aldeanos. Lo voy a poner mejor en normal. Porque si no, nos van a partir la puerta. Todos se van corriendo a las casas. En efecto. Así que yo me meteré en esta casa. Bien. Hola. Bien. Allá hay mobs hostiles. Aquí voy a poner una mesa de creación. Me haré una espada de madera. Pero ¿qué hay? Primero me asomaré por las ventanas. No hay nada. Bien. Por aquí. Bien. Ahí veo a un zombie. Que sea con armaduras de oro. Por aquí. No hay nada. Y veo a aldeanos. Todos aquí nos andamos muriendo de miedo. Aldeanos. No os preocupéis. Porque yo los salvaré. Ay. El cocodrilo. El orangután. El zombie de la armadura. Digo. El esqueleto de la armadura. No. También parece zombie. La cosa de la armadura. Y el aldeano loco va. Robby está tan loco que la espada saca. Es de madera y se va a la casa. Quiere cazar el monstruo de la armadura. Y este monstruo no parece contento. Se asoma y es un esqueleto. Pero como Robby es un pro. La cara le reventará. Vámonos. Bien. Ahora sí ya nos vamos a meter. En la casa en la que estábamos. Bueno. Tal vez no. Pero me meteré en una casa. Sí. Creo que esta es la casa. ¡Fu! ¡Aldeanos! Se me perdió el peto. Vamos aquí a tirarles unas botas. Que alguien las agarre y se las pierda. Ponga. Nadie las quiere. Tú. No se puede interrumpir. Espero que en la siguiente versión lo pongan. Llevamos. ¿Cuánto? Llevamos 13 minutos de grabación. Entonces. Igué a buscar el peto. El peto peto. Pero bueno. Vamos aquí a. ¿Qué? ¿Qué? Peto. Ahí está. ¡Ah! Que me daba el infarto aquí. Me voy a ir. Aldeanos. Casi muero. Recuerdenme como un héroe. Necesito pan. Necesito pan. He comido pero también necesito trigo. y hoy. Pues. ¿Qué? Empezamos esta maravillosa serie. El próximo capítulo tal vez sea con mi hermana y le voy a dar las botas de oro. Y bueno. Espero les haya gustado este hermoso capítulo de Happy World 2. Y si les gustó la serie Me la pueden botar con un like Y si quieren que suba alguna nueva serie al canal Me la pueden decir en la caja de comentarios Así que, nos vemos Cuidado, no les voy a jalar el coco A las patas en la noche, eh, mira Y esto que es una tumba Si necesita una tumba Entierra a alguien